Somos consciente del peligro en salubridad que atraviesa el mundo en este momento. Lo difícil que es obtener una atención médica adecuada y a tiempo. El riesgo que representa ingresar a una unidad de emergencias de un hospital o entidad de salud debido a la pandemia que estamos viviendo. La crisis de pánico o depresión causados por la cantidad de noticias falsas y verdaderas que circulan y por el aislamiento social obligatorio. Es por esto que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, junto a la Fundación Obra Social Unida FOSU y el Departamento Nacional de Red de Familias, pone a disposición de la población colombiana en general la línea de atención y orientación médica y psicológica, la cual tiene como objetivo servir de enlace entre las personas necesitadas o afectadas por esta situación y un grupo de profesionales de la salud, certificados, miembros de nuestra Iglesia, dispuestos a prestar un servicio virtual de consultas médica y psicológica, entregando pautas de cuidados preventivos y recomendaciones bajo protocolos claros en salud. Estas consultas se realizarán únicamente a través de la línea de WhatsApp 312-327-2051, en la que un asistente recibirá el caso del paciente y lo redireccionará con el profesional adecuado para el tema. El horario de atención es de 7 de la mañana a 9 de la noche. La consulta es gratuita y no hay intermediarios entre el paciente y la única línea de WhatsApp disponible. Al momento de realizar la consulta, los datos solicitados serán nombres, apellidos, edad, número de identificación, número de contacto, congregación a la que asiste o sede de la IPUC más cercana. Recuerde que esta línea está habilitada para el público en general. Es importante aclarar que durante este proceso no se entregará por parte del personal médico fórmulas o recetas médicas. La consulta es a manera de orientación y acompañamiento. Le invitamos a hacer un uso responsable de este servicio. Estamos para orientarle y acompañarle durante esta crisis mundial. Recuerde, línea de atención de orientación médica y psicológica de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. WhatsApp 312-327-2051. Único número autorizado. Iglesia Pentecostal Unida de Colombia.